¿Qué tal amigos? Aquí en un video reacción, otro más. Y estamos para esta partida bastante mítica entre Kovalev. Aquí lo vemos, el bielorruso, gran maestro bielorruso y Magnus Carlsen, quien no ha llegado. No llega, ya está en la primera ronda de los Blitz. Los dignatarios ya están allí haciendo la primera jugada para la foto, ¿verdad? Nagamura sonríe. Ahí está Nepo con su camiseta del que mirás bobo. Ahí está Milhouse. Magnus. Bueno, no está Magnus. La gente dice, ¿qué está pasando? Las partidas ya inician. Kovalev no quiere iniciar, pues no ha llegado a su rival. Es un caballero, pero el árbitro le dice, bueno, tenemos que empezar igualmente. Así que, bueno, ¿qué más da? Y Kovalev acepta y juega E4. La pregunta es, ¿dónde está Magnus? La gente está confundida. La organización no lo puede creer. El gordito ahí se ríe. Fíjense, un minuto menos para Magnus. Ya le quedan 50 segundos y de pronto aparece. Ahí está Magnus Carlsen. Aparece corriendo, mostrando todo su estado físico. Un hombre que ejercita su cuerpo con esa caminata como si tuviese algo metido ahí. En el trasero, caminando con las piernas juntas. Y finalmente aparece con esa vestimenta que es una especie como de que anduvo en el gimnasio y el pijama, ¿verdad? Bueno, llega, se sienta apurado y hace la jugada. A E4 responde con E6. Y fíjate, con 30 segundos en el reloj. Increíble. D4, D5, defensa francesa. E por D5, la variante del cambio. E por D5 juega a las negras. Caballo F3, alfil D6. Todo muy normal. Piensa Kovalev. C4. Caballo F6. Magnus, bueno, debe confiar en sus capacidades, puesto que es un gran jugador de ajedrez bala. Y hay incremento de 2 segundos por jugada. El ritmo de juego es 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada. Bueno, Magnus ya llegó. Está plenamente concentrado. Y Kovalev está haciendo algo bastante llamativo, que es pensar. Busca equiparar el tiempo de los relojes. Es un caballero, algo muy noble de su parte. Deja que su reloj comience a correr, a correr, a correr, a correr. Y va jugando lento. Caballo C3. En Roque juega a Magnus. Aquí las negras, el laberante del cambio, pueden optar por un enfoque para jugar con el Roque largo. Por ejemplo, podrían haber jugado en lugar de Caballo F6. Caballo E7. Luego ir sacando las piezas al flanco de Dama. En Roque largo. Luego jugar F6. Ahí se explica por qué Caballo E7. F6. G5. H5. Y buscar dar el mate. Magnus ya se sonríe. Es un pillo. Es un pilluelo. Kovalev sigue permitiendo. Que el reloj corra y corra. C por D5. Torre E8. Alfil E2. Caballo BD7. Magnus ahí compone las piezas. Hay que decir, compongo cuando arreglas tus piezas. Para que no te cobren piezas jugadas, piezas jugadas. En Roque de las blancas. A H6. Impidiendo, por supuesto, un alfil G5 del rival. Torre E1. Caballo B6. Tocando al peón D5. Las negras van por recuperar ese peón, ¿verdad? Caballo E5. Los relojes ya se van equiparando. Caballo B por D5. Tremenda cámara del tipo que está ahí al medio del tablero. Algunos metros de distancia. Enfocando reacciones. Alfil F3. C6. Y bueno, ya están iguales en tiempo. Kovalev le ha dado este beneficio a su rival. En pos de la justicia en el tablero. Dama B3. Dama B3. Dama B3. Dama B6. Caballo por D5. Caballo por D5. Alfil por D5. C por D5. Dama por B6. A por B6. A ver, las blancas han generado un daño en la estructura de peones de las negras, pero las negras tienen como compensación la pareja de alfiles. Alfil D2. F6. Fuera caballo mugriento. Caballo D3. Torre por E1. Jaque. Alfil por E1. Jaque ya que la otra torre estaba cuidando al peón de A2. Que está siendo atacado por la torre en A8. Las negras juegan torre A4. Alfil C3. Alfil F5. Atacando al burro. Caballo E1. Rey F7. A3. B5. Torre C1. Y aquí hay un alfil por A3. No la B parece, ¿no? Torre C4 juega a las negras. Torre D1. B4. A por B4. Se hacen varias capturas allí en B4. Torre D2. G5. F3. H5. Rey F2. H4. Inmovilizando el ala de rey de... Las blancas. G3. Pocos segundos para Kovalev. H por G3. H por G3. Rey E6. Caballo G2. Rey D6. Caballo E3. Alfil E6. Todo muy rápido. Rey E2. Rey E2. Torre B3. Rey F2. Torre B4. Rey E2. Torre A4. Rey F2. Alfil D7. G4. Torre A1. Torre D1. Torre A2. Torre D2. B5. Rey E2. B4. Pocos segundos para Kovalev. Rey D3. Alfil B5. Jaque. Rey C2. Alfil C4. Rey B1. Torre A8. Rey C2. Corren y corren. Hay presión. Torre A8. Caballo por C4. D por C4. D5. Ese peón va a quedar débil. Va a quedar débil. Torre E3. Torre D4. Le avanza un peón. Jaque. Rey D2. Torre por F3. Torre por C4. Rey por D5. Torre B4. Rey C5. Torre A4. Torre F4. Torre A6. Rey D4. Rey D4. Suenan las sirenas. Emergencia, emergencia. Torre D6. Rey E5. Torre por. Torre por. Torre jaque abajo. Rey E1. G4. Torre B8. F5. B4. Torre B2. Y bueno, decide abandonar la partida. Kovalev. Gran triunfo de Magnus. Hace la proeza. Pero por supuesto con la caballerosidad de Kovalev. Quien ha emparejado intencionalmente el reloj. Para jugar en igualdad de condiciones. Grande Magnus. Pero sobre todo, grande Kovalev. Recuerda, apoya este video con tu like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.